Bienvenidas Car Captors a un nuevo video en Otaku Press. Para inaugurar el 2022 compartí un video con información oficial vinculada al manga de Car Captors Sakura Clear Card en el que Nanase Okawa, miembro de Clamp, nos decía que se va acercando el final de esta gran gran historia y a raíz de esto ha quedado algunas dudas sobre si es que Car Captors Sakura Clear Card el anime está cancelado o no. De hecho algunos de ustedes me mandaron mensajes donde veían que había contenido en el que se afirmaba en foros, en algunas aplicaciones que ya había sido cancelado porque pues ya han pasado cuatro años y todavía no hay novedades y la verdad es que no hay información oficial sobre el anime pero más bien quiero darles una gota de esperanza y compartirles algunos argumentos que nos permitirían teorizar de que el proyecto no ha sido cancelado y más bien que tenemos el terreno preparado para que este 2022 tengamos alguna buena noticia vinculada al anime de Sakura Clear Card. Ahora sí empecemos, lo primero es comentarles que no hay información oficial sobre una nueva temporada de Sakura Clear Card para el anime. Lo único que tenemos son los 22 episodios que ya salieron en el 2018 y que además están disponibles para cualquiera de ustedes desde la plataforma de Crunchyroll, solo necesitan una cuenta y lo pueden ver cuando quieran. De hecho este 7 de enero pasado se celebró un nuevo aniversario del anime clásico, el anime de Car Captors Sakura y la verdad es que sería un buen momento para volver a ver Clear Card solamente como mera celebración. Pero bueno regresando a nuestro tema quisiera compartirle una opinión 100% personal y es que si bien no tenemos episodios nuevos de Clear Card de esta nueva temporada que todos estamos esperando, aún así yo creo que Clamp nos han dado un pequeño consuelo durante los últimos años y particularmente durante el 2021 para que los fans del anime tengamos un poco más de paciencia. De hecho creo que cada mes nos entrenan con ese dichoso momento que hasta ahora no llega, así que mi paciencia la verdad ha mejorado bastante gracias a Sakura. Pero bueno esa es otra historia porque lo que les quería mencionar es que tenemos no solamente CD dramas a lo largo de estos últimos meses, año, sino también hemos tenido una canción exclusiva original vinculada a la historia de Sakura. Y los vídeos por cierto todos están en el canal de Otaku Press, por aquí abajito les voy a dejar los links. En el caso de los CD dramas que han venido como parte de la edición especial de algunos tomos del manga, recuerden que allí tenemos parte de la historia que no fue revelada en el anime y además como este fue un backstage tenemos las voces originales originales del anime. Allí está Sakura, Tomoyo, Shaoran, Kero, varios de estos personajes incluyendo a Kijo y también Yuna de Kaito por supuesto. Y la verdad es que para mí fue un alivio escuchar esas voces nuevamente porque me hizo sentir que el anime estaba cada vez más cerca. En el caso de la canción de Sakura y Shaoran, que les dejé un review también de la letra en el canal de Otaku Press, creo que también es una iniciativa genial para los fanáticos del anime porque pues los animes tienen openings, ending, canciones y aunque esto se vea quizás en el guión de un manga no se siente igual si es que no se escucha, ¿verdad? Entonces tener la canción nuevamente creo que fue también como un regalito para los fanáticos del anime como para que aguarden un poquito más. Así que yo diría que el anime en realidad no ha estado del todo abandonado y con esta confirmación de que el manga ya está avanzando hacia su clímax podríamos también tener una mayor seguridad de que en realidad estaban esperando que el manga concluya para anunciar una nueva temporada y allí las diferencias anime versus manga que vimos en estos 22 episodios fueron bastante marcadas por lo que yo creo que con una serie casi casi por terminar podríamos tener un anuncio mucho más seguro de la temporada que sigue de Clear Card, además de que si es que eventualmente no son 16 o 22 episodios para esta nueva temporada también podría ser un OVA o quizás una película que nos resuma toda la historia o que nos cuente una historia original como para ir calentando el terreno. Por otro lado ya les decía que quería desmentir por completo que haya información oficial sobre que se haya cancelado es decir no hay información de nueva temporada pero tampoco hay información de una cancelación ojo la única cancelación que en realidad ha sido como una postergación uniatus está vinculado al anime de Tokyo Babylon que también es una historia de Clamp pero la verdad es que en este 2022 si espero confiada un anuncio vinculado al anime sea una buena o sea una mala noticia y para cerrar este vídeo les tengo varios argumentos que nos dicen que el proyecto para nada está cancelado y que más bien sólo están alimentando nuestra paciencia para cuando llegue ese momento y lo primero es que tenemos una página de celebración del 25 aniversario del manga pero esto sigue en realidad no ha concluido las actividades vinculadas a este aniversario y es que en el 2023 tendremos la celebración de los 25 años del anime así que todavía todavía yo creo que nos van a tener más sorpresas. ¿Qué tipo de contenidos tiene esta página dedicada? Lo primero es que hay volúmenes informativos que tienen unos collage hermosos como los que están viendo y yo creo que al menos hay espacio para tres contenidos más quizás algo como los 12 tomos de la serie original y pues también hay un pequeño espacio con vistas previas del manga para los lectores japoneses aquí pueden ver toda la producción del manga de Sakura tanto de la serie original como de Clear Card además recuerden que corre paralelamente otra campaña vinculada al aniversario de Clamp y fue Clamp la que tuvo la gran iniciativa de lanzar los capítulos del manga de Sakura mes a mes totalmente gratis en varios idiomas incluyendo el español para cerrar el tema del manga hemos visto que mes a mes Nakayoshi publica un nuevo capítulo de Sakura y la verdad es que le han dado mucho mucho amor a la serie esta es un minita de oro quizás porque tenemos portadas dedicadas a Sakura regalitos exclusivos vinculados a Sakura de hecho he coleccionado varios de estos y las fotos las dejo siempre en mi instagram por si las quieren ver ahora en cuanto al anime en particular también ha habido varios contenidos nuevos y entre estos yo destacaría primero los eventos tanto virtuales como presenciales y tenemos por ejemplo que se continúan con las exhibiciones de Sakura que empezaron en Japón y que todavía siguen en ruta en China además de que ha habido tiendas temporales dedicadas en China que también han tenido gran recibimiento y luego tuvimos en el 2021 también un café temático de Sakura que nos dejó hermosas fotos y esto no es todo porque en este 2022 tenemos una tienda oficial temporal en la mismísima torre de Tokio y es que si bien está dedicada a clamp en general Sakura tiene el espacio que se merece y que se realice en la torre de Tokio nuevamente fortalece el poder que tiene clamp en el mundo del manga y por supuesto también desde el lado del anime otra exhibición que conocimos por fotos y vídeos durante el año pasado fue los recuerdos de Sakura un evento espectacular que tenía la habitación de Sakura en la vida real y les dejé por allí un vídeo con eso además de que nuevamente teníamos un espacio de venta de productos oficiales y pues en cuanto a juegos móviles recuerden que tuvimos Sakura repaint record que la verdad me pareció genial no sólo tenía el escenario del anime sino que también tuvimos algunas escenas originales pero eso no es todo porque si bien este juego ya concluyó su actividad ahora tendremos un nuevo juego esta vez desde China y las imágenes que encuentran en huevo nos dejan súper encantados con este diseño vinculado al anime nuevamente donde no sólo aparece Sakura con diversos trajes sino también que tenemos a la sakurita de clear card la página oficial de hecho tiene en portada a la sakura de clear card por lo que la mención al anime está en todo esto que les he compartido y para cerrar el vídeo ahora sí pues creo que el último argumento es la mercadería oficial no se imaginan cuánta plata he gastado en merchandising de sakura durante el 2021 de hecho mi gratis todo ese tipo de beneficios se fueron así volando con varios de estos productos y no es de menos porque sakura sigue produciendo mercadería oficial por montón hay de todo desde pequeños los llaveros o quizás lapiceros y cualquier otro tipo de accesorio hasta rompecabezas figuras de colección y mucho mucho más la verdad es que estos últimos años y sobre todo en el 2021 ha habido una gran cantidad de productos vinculados a sakura en las exhibiciones en las exposiciones en las cafeterías temáticas y en las tiendas oficiales que clamp también ha inaugurado recientemente así que cómo podrían cancelar un proyecto que produce y genera ingresos cada vez más este para mí es de los argumentos más fuertes para desmentir cualquier tipo de información vinculada a la cancelación del proyecto y por si les quedaba dudas la mercadería no está exclusivamente vinculada al manga porque de esto tenemos cada mes sino también vinculada al anime así que están viendo en imágenes justamente algunos de estos productos entonces como conclusión no hay información oficial del anime de sakura clear card tampoco hay información de que se haya cancelado así que lo único que nos queda es esperar pues la verdad es esa chicos tenemos que esperar ser pacientes algo hemos aprendido con el dichoso momento y ser pacientes para eso y ya saben de que apenas hay alguna confirmación oficial pues lo primerito que voy a hacer es compartirlo con todos ustedes muchísimas gracias por llegar hasta aquí todavía no estoy tarde para reiterarles mi saludo de feliz año 2022 y pues estamos viéndonos muy pronto nos vemos